Los momentos más hermosos que pasé yo en esta vida Fuiste tú Mi compañera y gran amiga La que por mí todo hacía Fuiste tú Lo más puro y más sincero Lo más tierno y lo más bello Fuiste tú La que siempre me apoyaba En las buenas y en las malas Fuiste tú No te olvido No lo niego No te olvido No lo niego Que tú fuiste El amor de mi nina Y nada Ser igual La que con su amor llenaba Todo lo que yo anhelaba Fuiste tú La que mis sueños cuidaba Siendo día o de madrugada Fuiste tú Fuiste tú La que siempre se entregaba Cuando te necesitaba Fuiste tú El que siempre me abrazaba Cuando solo yo lloraba Cuando solo yo lloraba Fuiste tú No te olvido No te olvido No te olvido No lo niego No te olvido Que tú fuiste El amor de mi vida Y nada seré igual No te olvido No te olvido No hay momentos más hermosos que pasé yo en esta vida Fuiste tú Mi compañera y gran amiga La que por mí todo hacía Fuiste tú Lo más puro y lo más sincero Lo más tierno y lo más bello Fuiste tú La que siempre me apoyaba En las buenas y en las malas Fuiste tú No te olvido No lo niego No te olvido 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 de mi vida No te olvido de mi vida No te olvido de mi vida No te olvido, no te olvido de mi vida No te olvido de mi vida No te olvido de mi vida Mi vida, que tú fuiste el amor de mi vida y nada será igual